Son las 7 de la mañana y 8 minutos, ya entramos en nuestra sección La Clave Política, para hablar de política, de ya en la recta final, hoy ya es 12, ya hoy es 12, quedan 17 días y no estoy mal, sí, 17 días, 29, 17 días, recta final de las campañas políticas en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, buscando, como se dice, estos votos, conquistando los votos por parte de los diferentes candidatos a diferentes corporaciones públicas. Ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor, como se dice, usted vuelve a retomar, a participar nuevamente como candidato a la Alcaldía de Arauca en estas elecciones regionales. Buenos días. Carlos, buenos días para ti y para todas las personas que se conectan en este momento. Bueno, vamos a hablar un poco de su propuesta, pero también la siguiente pregunta es fundamental, doctor Castañeda, para muchas personas de pronto que a veces se les olvida el nombre, pero por cara a lo… ¿se acuerdan? ¿Por qué toma nuevamente usted esta decisión de aspirar a la Alcaldía de Arauca? Recuerdo en estos días cuando usted me hizo la entrevista que yo renuncié al Centro Democrático y las razones por cuáles lo hice en ese momento. Pienso que las personas no hacen… los partidos no hacen a las personas, las personas hacen a los partidos. El hecho de que yo me haya ido de ese partido, mi pensamiento en cuanto a la institucionalidad jamás ha cambiado. Veo en este momento que mucha gente del Centro Democrático, como no tienen candidato a la Alcaldía, pues han visto representado a Castañeda nuevamente una persona institucional. Veo también que posteriormente hicimos una campaña a la Presidencia de la República donde muchos araucanos queríamos algo diferente a lo que estamos viviendo hoy en Arauca y en Colombia. Y por eso le apuntamos a la candidatura al ingeniero Rodolfo Hernández. Vemos con preocupación que muchas veces somos omisivos y silenciosos con lo que está pasando. Y tristemente, la consecuencia de lo que decidimos es lo que vivimos. Doctor Juan Carlos, usted habla muy claramente de institucionalidad, pero Arauca se vive día a día inseguridad. Además, hace poco al comienzo presentamos una noticia que desvalijaron prácticamente a TV Satélite. Se vienen presentando hurtos en las diferentes calles de diferentes establecimientos comerciales. Llegan personas que a comprar y resultan es robándolos. Juan Carlos Castañeda, ¿qué tiene en materia de seguridad para la capital araucana como alcalde? Bueno, no solo en TV Satélite. Si ustedes recuerdan, hace unos días se desarticuló una banda de que robaban ganado a vejeadores y se habían robado más de mil quinientas reces. Claro, el del centro se robaron todo, producido los celulares y las personas de allá se tuvieron que ir de Arauca. La institución Lara, también antes de anoche, fueron víctimas del robo. Pero yo no quiero ser de pronto una persona populista. Ahorita van a decir la gente que van a ser salvadores. Y quiero decirles a los araucanos, muchas veces el que promete menos hace más. El que utiliza más palabras fuertes hace menos. Pero yo tengo que ser práctico, yo puedo decir muchas cosas. Yo soy el único candidato que en su programa de gobierno estableció la construcción de una subestación de policía en la Comuna 3. Pienso que si manejamos puntos críticos, no solamente como el de la Comuna 3, como el de Clarineteros, como el del lado de Monserrate, podemos articular una buena comunicación de la policía y el ejército. Pienso que es meterle voluntad y dolor de patria. Ha faltado firmeza en las decisiones. No tampoco como otro candidato que dice que soluciona a plomo el tema de los indigentes. Las cosas se hacen con inteligencia, sin populismo, pero con mucha seriedad. Bueno, esa de la Comuna 3, yo recuerdo también, y perdona que en ese entonces era representante de la Cámara, José Vicente Carraño, viene siempre impulsando que en Arauca necesita otra estación de policía. Y la verdad que esa sería una buena noticia para Arauca, doctor Castaña, debido a que allí existe un CAI en el primero de enero, pero no salen los policías de allí. Ese es un peligro para los ciudadanos también y para los mismos policías. Un CAI con dos personas no ofrece seguridad. En este momento en el municipio hay cuatro CAIs. El CAI es importante, pero la medida que tenga un acompañamiento inmediato de los otros compañeros, de resto lo que genera es un zozobro contra la comunidad y los mismos policías. Sí, al igual con Carreño, porque en esa época cuando fui candidato a la alcaldía, él iba para la asamblea. Y precisamente con Carreño caminamos muchas veces las calles y confluimos en esa idea que tocaba manejar el tema de seguridad. Lástima que Carreñito, que ha sido representante y senador, no se hubiera puesto los zapatos, porque yo creo que ya era hora que estuvieran acá. Simplemente faltaba lote. Inclusive le dijeron al alcalde actual que si ponía lote dijo que no, no sé sus razones. Bueno, preocupa esta situación de inseguridad. Doctor, ¿está usted de acuerdo que en Arauca Capital se deben desactivar los centros de atención inmediata, como son los CAI? ¿Desactivar? No, activarlos. Es que hay, si no, ahí si no creo como cuatro. Hay cuatro, si el de Clarineteros. Primero de enero. Primero de enero, Clarineteros. El que estaba en la piscina Clarineteros, el que estaba en Maricón y el que estaba en el Caño Jesús, pues ese lo quitaron. Pero ese lo quitaron. Eran cuatro, quedaron tres. Por eso. ¿Usted está de acuerdo que en Arauca se reactiven estos CAI? Pero yo más que esos CAI, mire que los puntos son muy importantes, subestaciones. Mire que si acá hay institucionalidad, las cosas se confluyen en que hayan resultados. Hablaba inclusive con el candidato del Centro Democrático a la Gobernación. Él tiene planteamientos muy buenos en cuanto al tema de seguridad. Y se hablaba del tema no solamente de la seguridad acá en el pueblo, sino en las veredas. Está allá la estación de Feliciano. Eso hay que fortalecerlo. No solamente con motos, sino con la parte de caballos. Usted sabe que la policía de Carabineros, sus desplazamientos, hay sitios que la misma geografía no les permite entrar en un vehículo ni pesado ni liviano. Entonces toca a los caballos. El tema de la Vigiatto se combate si nosotros fortalecemos lo que es el equipo de Carabineros y las redes cooperantes. Bueno, y hablando de Vigiatto, ayer se presentó otro robo de búfalos en Autorino, Lomónaco. ¿De quién? Autorino, Lomónaco, en el sector de Vía a Caracol. Allá hay una estación de policía, pero es que a veces yo digo, esta estación de policía en Caracol parece que tuviera, no sé, como si se perdiera. No, y lo peor de todo es que lo pasan al frente porque yo tuve la oportunidad de ir a Feliciano, estuvimos por el Caracol y le preguntaba a la gente que cómo hacían los controles allá al ejército. Resulta que ellos ni siquiera cuando pasan una red no le piden ni la guía, ni el hierro. Entonces eso es lo que falta, la firmeza, no solamente en el alcalde, sino la persona que dirige directamente a la policía para exigir esos documentos. Eso no es normal que en una camioneta vaya una o dos redes. Usted tiene que pararse y decirle, bueno, ¿qué acredita la propiedad de eso? No, es que se me murió y no tengo. De malas. Hasta que usted no me traiga los documentos no me pasa la red y así les vamos cortando ese tema de la vigiato. Candidato, cámaras de seguridad. Aquí invierten una cantidad de recursos en las cámaras de seguridad, pero a la hora del té van a ver, ¿sucede algo? ¿Es cerca de una cámara de seguridad? Preguntan a la policía, no, esas cámaras no sirven. Bueno, las cámaras, pero más importante que las mismas cámaras son los drones. Yo en una antigua locución mencioné, estuve en altas horas de la noche por el lado de Belo Horizonte y le pregunté a una persona sobre el tema de la seguridad, porque todos modos uno como candidato le abaina y me dice, mire, si ves allá rojito y levanto la cabeza, un dron, la berraquera. Si tenemos supervisión y visualización de las posibles zonas de conflicto, pues hay actuación de las fuerzas militares, pero si no se enteran ellos, menos nosotros. Nosotros tenemos un restaurante al frente de la Universidad Nacional y ya hace ocho días dejaron un remolque allá de caballos, se avisó a la policía, se llamó al ejército y ahora que no han ido por eso. Yo creo que ese remolque muy seguramente lo utilizaron para robar algún caballo o algo y lo dejaron ahí. Entonces ya que le toca a uno como persona correrlo y esperar a que alguien, un reciclador se lo lleve, porque ¿quién más? Así que Arauca tiene unas situaciones que no hay cultura ciudadana y eso se lo va a preguntar más adelante sobre la cultura ciudadana, doctor Castañeda. Doctor, en materia de salud, su programa de gobierno, ¿qué tiene para Arauca? Sabemos que la alcaldía maneja los puestos de salud, tanto urbanos como rurales, también maneja el A.S. Jaime Alvarado y Castilla, pero siempre hay quejas del director del hospital o el que está allá siempre es que el hospital San Vicente se congestiona porque los puestos de salud no están funcionando. Bueno, acá tenemos que tener claridad cuáles son los centros de salud y cómo funciona un centro de salud. Nosotros tenemos 15 centros de salud en la zona rural, de los cuales 15 solamente 4 están funcionando. Está funcionando el de Feliciano, está funcionando el de Bocas del L, está funcionando también el de Caracol. ¿Qué sucede con esos centros de atención médica? No se deberían denominar así. En uno de ellos hay una enfermera. ¿Qué tiene que tener un centro de salud? Tiene que tener un médico, tiene que tener un psicólogo, tiene que tener hasta un odontólogo, una enfermera y un auxiliar de enfermera y solamente tenemos 6 veces la auxiliar. Entonces las brigadas de salud se echaron para un lado, yo sin embargo me he puesto a recopilar y a mirar cómo podemos tratar de solucionar esos. Si bien el presupuesto del municipio no alcanza para tener un médico, una enfermera, porque sería populista de mi lado ofrecer algo que no se puede dar, se puede gestionar con organizaciones internacionales. La Olden Children también ha hecho campañas de salud. Lo que toca es dedicarles tiempo, darle la importancia. Me comentaban algunos de ellos que el alcalde los tiene en un segundo plano. Yo creo que donde están los recursos, donde está la voluntad de ayuda al pueblo, tenemos que tenerlo como una prioridad, en un segundo plano. Yo creo que a medida que le demos la importancia a la gente, las cosas se pueden conseguir. En cuanto a los centros de salud del pueblo, me decían una gran falencia. Solamente en uno hay un psicólogo, en los demás no los hay. El tema de población mental, el tema de suicidios, es algo que estaba volando en nuestros hogares. Precisamente en uno de esos mis famosos casa-casas, estuve por el lado de Costahermosa, no preciso bien si fue en Matamerao o en Costahermosa, cuando me acerqué a hablarle a un señor. Y el señor dijo, no hay políticos, no. Yo le dije, yo le entiendo eso, no se preocupe, porque la gente estaba muy desanimada. Llegué y me menciona, es que la semana pasada me dejó la mujer, la semana antepasada se me murió mi mamá y encima de eso el condenado que le tenía alquilado el cuarto se suicidó. ¿Y sabe quién era? El taxista que se había ahorcado. Llegué a la casa de él. Claro, el señor no quería saber de políticos, pero cuando termina la charla y me dice, yo estoy esperando a que el usted no ve política, permítame ingresar a su casa. Y empezamos a hablar con el hombre y yo le hago una pregunta más interesante, porque llego y le pregunto, bueno, y tiene una casa bonita, ¿esta casa es propia o paga riendo? Digo, no es propia. Yo le digo, ¿usted tiene algún medio de subsistencia? ¿Cómo vive usted? Digo, no, yo tengo pensión. Entonces yo dije en ese momento una persona que tiene casa, que tiene pensión, porque está pensando en suicidarse. Todas las personas somos mundos diferentes, pero hay personas que les afectan un problema más que el otro. Hay personas que son muy sentimentales. De pronto para usted no es lo mismo que de pronto para él. Hay personas que son muy apegados a los seres y se le va la mamita y entra una depresión berraca. Ese es un tema que se debe analizar es clínicamente. Yo le pude hablar a él muy bonito en ese momento y le traté de dar una orientación, pero para esos temas se necesita gente especializada. Y los mismos para el tema de gobernar. No se necesita tanto populismo, sino un conocimiento de las necesidades y las soluciones como usted bien me las está preguntando. Y es que algo, doctor Castañeda, los puestos de salud en Arauca se han convertido en que eso no funciona en el horario de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 5 y media. Sí, claro. Y eso es lo que a veces una emergencia en un puesto de salud a las 12 del día, no, le toca correr para el hospital porque... Pero entonces hay que, ¿qué toca hacer? Nosotros en el municipio no estamos certificados en salud. Tocan hacer el proceso de certificación. Es uno de los grandes problemas. Para que los recursos verdaderamente se puedan organizar, gestionar y ubicar en lo que son. Por ejemplo, la naturaleza de la Jaime Alvarado y Castilla, ¿cuál era? La atención de partos. Yo me di en la tarea de averiguar cuántas salas de partos hay, y hay dos. Lo que pasa es que no tienen las adecuaciones ni los requerimientos que exige la ley para que sean funcionables. Mire, si a lo menos lo del tema de descongestión de los partos, lo de atenciones primarias, lo que decía usted, un accidente, se manejara ahí, era mucho la descongestión que teníamos en el hospital. Y los recursos que le entran a la ESE. Claro, pero ha faltado gestión. Lo mismo que en el tema de educación. Nosotros ya estamos a la posteridad que podemos certificarnos en educación. La ley 60 del 93 nos da los lineamientos y ya los tenemos. El que antes adolecíamos que era una población de más de 100 mil personas, ya la tenemos. ¿Eso qué nos ayudaría? Primero, el tema de los docentes. Las personas han descuidado mucho a los docentes, inclusive usted tiene una esposa que es docente. A los docentes hay que capacitarlos. Si usted capacita un docente, si usted lo estimula, obviamente ellos son seres humanos. Le ponen más amor a lo que están haciendo, sino que no se le han dado los canales indicados. Yo comentaba en el caso del Cristo Rey, hace unos años se subió el escalafón de todos los estudiantes. ¿Y qué le representó? Un millón de pesos a cada docente, hasta los celadores les dieron. Yo creo que en cada estancia, si los recursos se manejan bien, tenemos que estimular a las personas para que su trabajo sea reconocido y sea avanzado. Y otro de los grandes, que yo le iba a pasar precisamente al tema de educación, doctor Castañeda, otro de los grandes problemas es que hay alcaldes y gobernadores que están de turno y solo se enamoran de un colegio. O sea, yo no estoy diciendo que esté en contra de los colegios, pero le han invertido, no lo voy a nombrar para no entrar en polémica, pero le han invertido una cantidad de dinero a estos colegios y hay otros colegios que da tristeza ir, no hay a veces ni pupitres, no hay esas paredes sin pintar y resulta que los docentes cuando llega la parte política, pues ellos se sienten desmotivados. No, pero es que qué hacemos con el votar, qué hacemos con elegir, pero siempre le invierten a los mismos colegios. En su administración va a ser, como se dice, unas estadísticas de cómo están las instituciones educativas en Arauca y cuáles son las que requieren de inmediato inversión. Mire, Carlos, algo pasa en mi casa. Allá yo tengo hijos pequeños y medianos y porque sean pequeños o medianos le doy la misma cantidad de comida. Uno debe ser justo. Mi señor padre me decía, no sea bueno, sea justo. ¿Qué otra cosa sucede? Resulta y pasa que no se realizan temas de fondo. Yo por eso les comentaba por qué le ayudé a Rodolfo Hernández, porque el tema de la corrupción es algo que permite que no se desarrolle un municipio ni un país ni un departamento. Entonces yo le comentaba el caso del transporte escolar. Yo sé que usted es periodista. ¿Usted supo cuánto fue el valor del transporte escolar que hace unos meses se firmó para los niños de los colegios? Creo que por el gobierno departamental como 20 mil millones. 40 mil millones. O sea, Álvaro. El 20 mil fue el anterior para terminar. Imagínese, yo le preguntaba a una persona cuánto vale un bus. Eso vale de 300 y póngale caro 500 millones. Pongámosle 500 por el proceso de contratación. Con 5 mil millones, ¿cuántos buses compramos? 20. ¿Cierto? ¿Y cuántos nos quedan? 35 mil. ¿Será que con esos 35 mil no podemos pagar conductores, hasta mecánicos, comprar más buses y hasta esos buses utilizarlos para que los ancianitos del SICAF vayan por lo menos una vez al mes, una vez el año a Tame a Mojarse un ratico en el río? Miren, nos falta voluntad. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo estas campañas? Están invirtiendo tanto, ya tienen negociado el tema de transporte escolar, el del PAE, el de las secretarías. Entonces los candidatos que llegan con esas argumentaciones, con esos compromisos, es muy difícil que se generen resultados. Acá yo puedo venir y prometer un sinnúmero de cosas, puedo ser la persona más ilustrada, conocedor de los problemas, pero si yo llego comprometido no va a poder hacer nada. Y algo le voy a recordar, doctor Castellano, yo creo que usted se acuerda, muchos dicen, no, pero es que usted siempre compara lo de Julio Acosta, no, lo que acaba de decir usted de los buses, en una rueda de prensa, no me acuerdo si era el gobernar Facundo o algo, no recuerdo, o Alvarado, yo le hice la pregunta, que ¿por qué no compraran buses? Al año se están gastando casi 80 mil millones de pesos, casi, en transporte escolar. Y yo le decía, vea, cuando el gobierno de Julio Acosta y Hernando Pozo, porque Hernando también compró buses, compraron unos buses y hacían las rutas, hacían rutas colectivas, o sea, el bus que salía desde los, uno salía de los fundadores, se venía por toda la 20 y habían paradas específicas, que estudiantes de la normal se podían montar ahí, que estudiantes del Bolívar se podían montar ahí, y eso rendía muchísimo. Y, pues, lamentablemente lo que le dicen, pero es que recursos no hay para el mantenimiento, y es más, creo que esos buses, hay dos que están funcionando, no recuerdo si uno es de la Almeralda, uno el agropecuario, y otro en el municipio de Tame, el Froilano, el Liceo Tame, no recuerdo bien, que aún están funcionando, que las asociaciones de padres de familia se tomaron la tarea de no dejarlos acá. De recuperarlos. Vea, en el agropecuario hay como tres buses abandonados allá. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, ¿será que con esa plata no alcanza para hacer el sostenimiento de estos buses y así evitar tanta inversión que se hacen todos los años en transporte escolar? Y yo recuerdo, cuando yo estudiaba, la casa materna de nosotros era detrás de la alcaldía y yo estudiaba en el Simón Bolívar, me tocaba y me apoyaba. Mire, Carlos, así como usted menciona, la verdad no conocía a quién dio esos buses y uno tiene que ser en la vía objetivo. Yo critico lo que me parece mal, pero si ellos dieron esos buses, hay que reconocerle su esfuerzo. Sí, ellos fueron. Uno tiene que ser objetivo. Yo soy crítico y bastante cuando las cosas no se hacen mal, pero lo bueno hay que llamarlo por su nombre. Incluso vale la pena colación porque en ese tema de esos buses, yo estoy hablando con un profesor que es excelente persona, que se llama profesor Lolo. No sé si se acuerda, creo que es marceliano, excelente persona, ser humano, a pesar de que ideológicamente somos diferentes. Él fue secretario de Educación. Sí, somos diferentes ideológicamente, pero como profesor, como persona excelente, y él fue secretario de Educación. Y yo le estaba preguntando por qué es que este programa de gobierno no me lo estoy inventando yo. Ha hablado con muchos docentes con experiencia. Por eso lo importante es escoger candidatos con experiencia y no simplemente muchachos que lleguen a empezar a aprender o a incursionar en esto. Y me decía el profesor, mire, cuando estaba Macario, nosotros les presentó que no teníamos el contrato para prestar el servicio de los niños y que cogimos los buses viejos que teníamos, los arreglamos y los pusimos a trabajar. Nosotros no nos pusimos a esperar a que salga un proceso de contratación porque hay que solucionar y así uno debe hacer, sino que en este tema, no solamente el de los buses, el de las inundaciones, usted llegó de alcalde y no tiene que pensar el primer día en la posesión, que qué me voy a poner o qué me voy a comer, sino que vamos a empezar a arrancar, cómo vamos a jalar los recursos y cómo vamos a hacer la solución de todos estos problemas. Y es que, yo no sé, los padres de familia, doctor Castañeda, acostumbraron que si no hay transporte escolar, entonces no mandan a su hijo al colegio. ¿Quién va a ser perjudicado? Pues el niño. Que si no hay alimentación escolar, no lo mandan al colegio. Es más, le voy a poner este ejemplo, doctor Castañeda. Cuando presentó la pandemia, no podían dar la merienda en los colegios y no quedaban unos kits. Y gran sorpresa, cuando me llega un padre de familia aquí va a hacer una denuncia que eso no alcanzaba. Y yo le dije, pero ¿por qué no le alcanza ese kit al niño? No es que nosotros en la casa somos seis, mi papá, mi mamá, mi esposa y mis cuatro hijos grandes que de 30, 30, 35 años. Le dije, no, venga un momentico, es que aquí es para el niño, solo para el niño. No, que un cartón de huevo no alcanza. No, pero si son casi seis, ocho, pues comen un cartón de huevo en dos días. Entonces eso también tiene que aclararse. Doctor Castañeda, educación. Ya hablamos del tema de la educación. La parte superior, pues aquí hay varias universidades. Se está fortaleciendo la Universidad Nacional, que es una gestión que ha hecho el gobernador actual, que se abrieron nuevas carreras. Pero pienso que haya habido un poco de falta de planificación. Y le pongo a usted un ejemplo. ¿Cuántas enfermeras hay ahorita en el municipio de Arauca? Acá creo que hay unos centros que también gradúan como enfermeras a las personas. Sí, el padre, el doctor Dinas, creo que funciona allí. Sí, CEDESPRO. CEDESPRO. Y usted mira la cantidad de motos en la noche cuando están en sus capacitaciones. Si nosotros tenemos mil, dos mil enfermeros, solamente tenemos un hospital, cinco centros de salud y las IPS que funcionan son pequeñas, ¿no sería como poco inteligente tratar de fortalecer esa carrera? Sería más inteligente apuntarle a la Tecnoacademia, a la parte de Internet. Hoy en día un muchacho desde su computador, si lo emplea bien, puede montar su negocio. Esos temas que son alternativa y tecnología, hay que apuntarle. Temas de trabajo en la compañía, que salen para taladro, que salen especializados para X o Y circunstancias, eso es lo que hay que apuntarle. Hay que hacer por eso una planificación antes de dar las cosas. Doctor Castañeda, son las siete de la mañana, treinta minutos, estamos hablando con Juan Carlos Castañeda, candidato a la alcaldía de Arauca. ¿La oficina de Cultura y Deporte o el INDER Municipal desaparecieron? ¿En su programa de gobierno se va a recuperar o qué va a pasar con...? Porque aquí no se sabe nada de cultura ni de deporte. Bueno, yo no quiero ser irresponsable como algunos candidatos los han hecho. Ellos van a crear secretarías de todo, hasta de tránsito. Yo le digo, mire, como que no han estudiado lo que es el presupuesto del municipio, si nosotros miráramos los que son los gastos de funcionamiento y de inversión, no podríamos decir esto. Por ejemplo, un tema de tránsito. Yo no pienso que la creación de una secretaría de tránsito, ¿cuánto implicaría de costo del mantenimiento de los policías azules? El municipio no tiene presupuesto para eso. Dos, nosotros funcionamos ahorita coyunturalmente con una secretaría departamental de tránsito. Lo que toca al instituto como tal es desenfocar bien las funciones y algo en particular. Resulta y pasa que cuando yo compré mi carro, yo lo quise matricular acá en Arauca. Y yo pago un impuesto de X pesos. Resulta que ese impuesto se siguió subiendo, se siguió subiendo. Y un amigo me dice, mire, Juan Carlos, en Cúcuta es mejor matricular los carros porque pagan la mitad. Eso es lo que toca, apuntarle para que la gente se incentive a matricular su carro y a pagar impuestos. ¿Por qué nosotros estamos pagando un impuesto más caro que en Cúcuta? Mire que son medidas pequeñas que si se adoptan estimulan a la inversión y al pago de los impuestos, sino que muchas veces el instituto de tránsito ha sido mal manejado y usted lo sabe. Y se presta para muchas cosas. Si las cosas funcionan bien, si los funcionarios son correctos, pues simplemente va a haber recaudo sin necesidad de ser populista. El tema de lo de la cultura. Ahora, resulta y sucede que acá un culturista, creo que es de apellido Mantilla, él había formulado un proyecto a nivel nacional, para nosotros tener un teatro en el cual no solamente se presentaran actividades artísticas, hasta cine, había sido un proyecto muy bonito. ¿Y qué resultó en ese entonces? Entonces, la alcaldía le pedían el 20%, a la gobernación le pedían el 30% y la nación ponía lo demás. Pero es que como esos contratos no le dejan un billete al gobernante, entonces ellos dijeron ah, no, esto no me sirve. Y desecharon la necesidad de los cultores y de los folcloristas. Entonces usted ve que todos los candidatos ahorita dicen, ay, es que conmigo los cultores sí no van a aguantar hambre, solamente no van a trabajar 15 días. Mire, esos discursos ya están mandados a recoger. Tenemos que mirar qué vamos a hacer con las estampillas, hay una estampilla por cultura, si verdaderamente se va a coger como una caja menor para hacer un festival y contratar por una vez a un candidato, o si verdaderamente se quiere hacer un proceso de formación cultural. La cultura tiene que llevarse ya con su parte pedagógica y artística, no simplemente como un día de compartir y de tomarse unos tragos. Pero lo que usted dice es muy cierto, pero a nivel nacional se están perdiendo unos recursos que fueron, las fiestas patronales de Santa Barbara de Arauca fueron declaradas patrimonio a nivel nacional y no se gestionan estos recursos porque aquí no hay cultura. Y no se dejan los recursos, ahorita usted sabe que va al Festival del Folclore en Villavicencio y usted cree que ni el alcalde ni el gobernador actual le dejaron plata para esa gente ni para coger un bus. Para la, para la, no dejaron plata para la participación de festivales a nivel nacional, imagínese, y Arauca que tanto se, la corona se ha traído grandes reinados. Y todo, y en deporte. Y ahora sí quieren que le voten a los candidatos que ellos están apoyando. Ahí sí, pero cuando necesitaban al cultor, cuando necesitaban el deportista no se acordaron. Por eso yo les digo a ustedes que nos están escuchando, deportistas, cultores, miren para dónde va su bote, miren bien los que están acompañando. Si queremos más de los mismos o si verdaderamente queremos un cambio. Y que da tristeza ver a diferentes deportistas haciendo rifa, pidiendo en las calles, en las esquinas. Esta niña Camila Camilo, es una niña que ha dejado muy alto en Arauca, ha participado en el internacional y a veces no tiene un pasaje para irse a concentrar a Cali o a Bogotá. O sea, eso da tristeza en el deporte. Pero cuando llega, es más, me gustó lo que hizo Camila y Camilo cuando llegó del Panamericano o el mundial que estaba en China, algo por allá, ¿no? Llegó calladita. Yo la entrevisté, la sacaron en Caracol Televisión. Dijo ella que ella no quería nada porque Arauca no le había dado nada, que aquí querían sacarle un carro bombero, pasearla por toda Arauca, pero cuando a ella no le han ayudado absolutamente nada. Yo no sabía eso, pero lo afelicito, Camila. Sí, señor. ¿Sabes qué? Camila, usted tiene algo que de pronto muchos araucanos nos falta, carácter. El día que nos empiecen a mirar con respeto, nos empiezan a valorar. Y lo mismo ha sucedido en Arauca como municipio y departamento. Nosotros pedimos el limón. Colombia le debe a Arauca, no a Arauca, Colombia. Miren cómo ha sido el tema del petróleo, sino que nosotros hemos sido muy sumisos. Nuestros líderes políticos no han tenido la interesa ni la gallardía de que Arauca se respete. Doctor Castañeda, en Serpa, que ha sido la caja menor de los alcaldes. Bueno, miren, en este momento en Serpa tiene un déficit entre demandas, gastos, solo en energía se ven 3.100 millones de pesos, son alrededor de todos los gastos, son 40 mil millones de pesos. ¿Qué ha sucedido? En Serpa ha sido la caja menor de todos los alcaldes, no se ha manejado como una empresa. ¿Qué sucedió con la empresa que recolectaba basura? Se privatizó. Ustedes araucanos creen que si la basura no fuera un negocio, un contratista de buena persona se iba a poner y a llegar y a decir, denme el contrato de la basura, que es que yo quiero mucho a Arauca y les voy a colaborar. Miren, eso es un negocio de los alcaldes. ¿Ahorita qué quieren hacer? Ya uno hasta dijo, y a mí me gusta hablar por su nombre, cuenta que es que privatizar en Serpa, si nos llega bien cara la basura, imagínese privatizada, no sé qué esperarán. Yo pienso que empresas sociales, empresas estatales, tienen que ser manejadas por la alcaldía. No es fácil el reto. Muchas veces nosotros asumimos lo fácil. Lo grande es asumir lo difícil y darle soluciones. Si miramos que en Serpa ella sea también contratista de ciertas circunstancias, como el tema del alcantarillado, pues se generan dividendos. Si focalizamos una planta de personal que verdaderamente cumpla sus funciones, se generalizan las cosas y se tienen más resultados. Si verdaderamente yo antes de salir, si Dios lo permite, que sea alcalde, va a faltar un año para que ese contrato se venza. Y yo me comprometo con los araucanos en que no va a dejar ese contrato porque fácilmente lo podría dejar amarrado para un tercero. Y para un amigo mío, me comprometo que ese contrato no se va a dar a un tercero. Arauca tiene que recuperar su empresa de basura y le vamos a demostrar a los araucanos que si las cosas se hacen sin populismo, con conocimiento, sin compromisos económicos, se pueden hacer. Y es que yo recuerdo que cuando en Serpa manejaba el tema de las basuras, había más orden, había Arauca más limpia. Ahora hay tres empresas y la verdad que uno... Es un desorden. Es un desorden. Mire, se me parece ahorita el tema de Bogotá. No es que me guste Petro, pero cuando Petro fue alcalde de Bogotá, yo en esa época estuve por allá haciendo un paseo y eso fue una locura. Se arrendaron camiones de otro lado. Mire, la basura ha sido mal utilizada para hacer mucho dinero, sino que la gente no lo sabe. Ahí es donde está la plata. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Juan Carlos Castañeda, candidato a la alcaldía de Arauca. Doctor, diario yo recibo quejas de los profesionales del volante, la mancha amarilla. El tema que el mototaxismo se incrementó en Arauca, que en cada esquina, dicen que en la al frente de la alcaldía hay un, como dice, un paradero, al frente de la iglesia, la plaza de mercado, el frente del hospital San Vicente, bueno, diferentes partes. ¿Qué se va a hacer? Claro, uno entiende que esas personas también necesitan... Sí, pero uno tiene que tener criterio en esto. Acá el que está legal, se tiene que apoyar, porque lo mismo estaríamos hablando en otros escenarios, por decir, la policía no la apoyamos y apoyamos los grupos ilegales, no seríamos coherentes. Sin embargo, en el caso de los mototaxistas no se toma la parte como una legalidad personal, sino una legalidad jurídica. Tampoco puedo abandonarlos. Yo prefiero que la gente esté trabajando, pero por eso tengo que ser inteligente en qué les voy a ofrecer a ellos, porque simplemente se me había acudido una idea muy grande. Los que trabajan como mototaxistas toca implementar lo que es la parcelación de tierras. Nosotros tenemos muchas tierras. Para adjudicarles a ellos para que lo necesario, uno que necesita en esta vida, tener donde dormir y tener donde comer. Si usted produce su comida, el mototaxista tiene para mantenerse él y su familia. Y si aparte extra produce unos pollitos, unos huevitos, se va en su moto y le vende al vecinito. Pero entonces no hay que ser lo que le decía, populista, sino organizado. Si distribuimos, bien, pero el que no tiene. Porque tampoco se puede convertir esto como el tema de las invasiones. Que uno invade acá, invade acá y tiene apartamento en playitas y tiene otro en laureles, no. Acá también toca tener la firmeza para hacer las cosas con coherencia y con justicia. El que ya tiene, pues hermano, tuvo su oportunidad. Hay que dar la oportunidad al que no va teniendo. Otro de los grandes problemas en Arauca, doctor Castañeda, ¿y qué tiene usted en su programa de gobierno? Usted lo acaba de decir ahorita, las famosas invasiones, las mal llamadas invasiones que ahora son asentamientos. ¿Qué tiene usted en programa de vivienda para el municipio de Arauca? Porque muchos hablan que van a hacer 2.000 viviendas, que van a hacer 3.000, 4.000, 5.000. Bueno, yo hice un análisis de todo lo que van hablando alocución por alocución los candidatos a la alcaldía. Paella promete 1.500 viviendas. Eliana promete 2.000. Y así sucesivamente. Yo le hablo algo. Carlos, yo cuando aspiré a la alcaldía, cuando estaba a Piriche, la gente me decía bueno, Juan Carlos, ¿y usted cuántas viviendas va a dar? Una señora en particular me dijo Castañeda, usted me parece un buen hombre. Si usted me da tres casas, yo voto por usted. Piriche me prometió dos. Y cuando yo veo que le digo a la señora, yo no puedo ni una, ni dos, ni tres. Lo que Castañeda puede hacer es que esas viviendas lleguen al que verdaderamente las necesita. Y en ese orden de idea yo siempre he dicho que las personas con discapacidades deben ser una prioridad para una región. No es fácil. Usted enfrentarse al mundo sin una falencia de algún sentido o algún órgano. Segundo, los viejos. Todos vamos a llegar a viejos. Y por eso yo creo que el tema del ancianato, allá hay muchos abuelitos que la gente tiene con qué pagar. Ahorita van a abrir un ancianato privado. Para esos viejitos que tienen con qué pagar hay que llevarlos. Los que no tienen recursos, ahí sí tienen que tener una vejez digna y elocuente. Como usted decía el tema de los buses, me fui a mirar el ancianato. Y debo resaltar también lo bueno. Porque si hubiera visto cosas malas diría, no, eso está malo. La alimentación que pudo observar es buena para los ancianos. Tienen dos enfermeras, tienen buena asistencia médica, tienes buenos cuartos y colchones. Inclusive ese día que la gente critica mucho la policía. La Policía Nacional estaba haciendo una actividad donde le dieron un banquete, dieron recreación. Por eso en la vida uno solamente no tiene que juzgar lo malo, sino resaltar lo bueno. Malo lo del tema del SICAF. Usted miró que ya lo inauguraron, lo pintaron muy bonito por fuera. Dan 20 máquinas de coser para ancianos de 80, 90 años. Mire, si usted y yo estamos medio ciegos, imagínese los 80, 90. Se dejó de uno un dedo ahí fileteando. Eso no es coherente. Bicicletas, 30 bicicletas estáticas. Imagínese usted 80 y yo 90 en una bicicleta. Eso no nos sirve. Pero muchas veces es el afán de gastar los recursos. Por eso yo lo que le digo, una cosa es la planificación, otra cosa es la ejecución. Doctor Castañeda, hay un gran problema que se presenta en el municipio y también en el departamento. Contratistas incumplidos. ¿Cómo es posible que hay personas que llevan tres, cuatro años, dos gobiernos esperando una vivienda y estos contratistas, yo le digo con unos sinvergüenzas, no construyen estas viviendas o no terminan las obras. En su administración, ¿qué se va a hacer con estos contratistas que llevan años, años, que se gastaron la plata, se comieron la anticipo y no han hecho absolutamente nada? Bueno, cuando a mí me preguntaban que cuál era su particularidad, Castañeda, la sinceridad y las cosas las abro por su nombre, el de Brimos. Brimos es el que está haciendo las casitas desde hace años y no las he entregado. Eso sí lo vi saliendo, apoyando a Eliana Galeano muy fuertemente, que era la mejor solución. Si el tema de las casas Eliana la va a manejar con Brimos, créame que si con Periche estábamos mal, ahora estamos más jodidos. Pues jodidos no, yo porque gracias a Dios tengo no una ni dos, sino varias casas. Pero la gente que sí necesita, sí tristemente se va a fraudar de eso. Bueno, ahí está preciso y concreto. Castañeda, los comerciantes, los comerciantes, uno habla con ellos y dicen, no es que los comerciantes se acuerdan solo en campaña de sacar un grupo de personas y van y recorren todo el comercio prometiendo y luego cuando montan allí, hasta luego. Pues precisamente, ¿sabe quién me está respaldando hoy en día? Muchos comerciantes. En este momento soy prácticamente uno de los candidatos que tiene mayor apoyo a los comerciantes. Está por lo menos el señor de la ferretería Flechas, que queríamos que fuera nuestro candidato, está el señor de Imprellanos, el señor Don Orqui nos ha apoyado mucho, agradezco toda su colaboración y un sinnúmero de personas que dijeron, mire Castañeda, no queremos políticos en una campaña, sabemos que si se dinamiza la economía esto surge. ¿Y le puedo alcanzar a contar una historia? Tenemos cuantos minutos para la charla. No, tranquilo. Bueno. Ahí todavía nos alcanza. Resulta, y me gusta con historias para que la gente analice las circunstancias. Resulta que un señor llamado Carlos Pérez llegó a Arauca y se fue al hotel Punta Arena y le dijeron que era el mejor hotel y le dijeron que cuánto valía la estadía en el hotel. Llegó Carlos y le dijeron 100 dólares, dejó los 100 dólares. Mientras tanto Carlos se fue a recorrer a mirar el hotel. En ese momento el dueño del hotel corrió rápidamente y le pagó al dueño de la fama donde fiaba la carne. El dueño de la carne inmediatamente corrió y le pagó al de las verduras. El de las verduras en carrera se fue para una zona que se llama la Pelodioro, que me contaban, que allá tenía una muchacha, una novia, y llegó de una vez y le pagó los 100 dólares de los servicios sexuales que le había prestado. La señora, la trabajadora social, inmediatamente coge sus 100 dólares, se va a donde prestaba el servicio social que era en ese hotel y le paga al dueño del hotel los 100 dólares. Al finalizar el recorrido, Carlos Pérez, que había entrado en el hotel, sale y le dice al dueño del hotel, qué pena señor, pero su hotel no me gustó, me hace el favor y me devuelve los 100 dólares. ¿Qué pasó, Carlos? Mire, con la sola intención del movimiento de dinero, cuántas deudas se pagaron en la cadena, sin que la plata hubiera salido verdaderamente del bolsillo. Entonces, lo que nosotros, eso nos sirve para analizar algo. Arauca tenemos que verla, que se enamore la gente, que tenga una producción, el tema del turismo hay que articularlo. Pero eso yo puedo hablar muy bonito, pero si no hay seguridad, es muy jodido que avancemos, por un lado. Lo segundo, tenemos que vender Arauca como un proyecto macro, las partes y las veredas banales. Yo por eso hablo tanto del tema de seguridad en las veredas, porque si yo sé que tenemos un tema seguro allá, la gente viene a ver las zonas, los amanecederos, los ocultaderos de aves, eso es algo muy hermoso, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo le pareció la historia del comerciante? No, sí estuvo. Ahí está. Ahí está. Muy claro, muy claro la historia. Doctor Cazañá, el malecón ecoturístico, yo digo que ecoturístico no tiene nada porque eso está en un desorden. ¿Qué se va a hacer con este malecón que uno queda aterrado que Barranquilla empezó así, con un malecón así, como el de Arauca? Y vean ya toda la transformación que ha tenido. Muchos dicen, ah, pero ¿cómo van a comparar Barranquilla con Arauca? No, pero es que por algo se empieza. ¿Cómo a Tame van a un malecón que no tiene ni 100 metros y la gente va ya por puro sentarse un rato a recibir aire, aire, para sentarse y compartir con su familia? Sí, es importante lo del malecón, pero yo siempre pienso que en la vida uno tiene que tener prioridades. Cuando usted le llega la mensualidad de su sueldo, lo primero que usted que hace, mercado, ¿cierto? Sí, señor. Después si le queda, paga la luz, después si le queda el agua y de últimas el arriendo. Entonces yo pienso que acá son dos temas, tres temas coyunturales. Uno, el de la seguridad. Dos, el del empleo. Hay que poner canales de generación de dinero para que la gente tenga cómo ir al malecón, porque yo puedo ir un rato a fresquearme allá de la brisa, pero si no tengo ni para comprar una arepa o una gaseosa, pues de nada sirve. La gente cuando tiene billetico en su bolsillo, pues obviamente puede hacer esos gastos. Sin embargo, ya mejorando el tema del empleo, el tema de la seguridad y el tema del dique, porque a mí sí me preocupa eso. Yo quiero luchar contra eso. Yo he escuchado a muchos candidatos que hay que hacer inversiones por 800 mil millones de pesos para realzar el dique. Ahí no está la solución. La solución está en el dragado y ya los araucanos estamos lentos en exigir esas dragas, aunque quedaron aprobadas en el plan de desarrollo. Tres. Tres. Pero si no empezamos a molestar desde ahorita, nos va a llegar otra vez el invierno. Pero yo le decía, es el momento de salir a protestar. Si viene Petro acá en política, bueno Petro, necesitamos las dragas. Eso sí, hay que despertar el sentimiento de un pueblo araucano para exigir. Si no exigimos, no nos dan nada. Doctor Castañeda, el campo, la parte para los ganaderos, productores, todo lo que se mueve en el campo, ¿qué tiene su programa de gobierno? Bueno, hay que articular vías. Vía Barrancones, El Corocito, El Torno y La Payara, tuve la oportunidad de ir y aprovecho por esos medios. Y si allá me está escuchando, don Tolo, que fue uno de los fundadores, nieto de General Páez y que tuvimos la oportunidad de ir con el profesor Sabogal. Y lo más chévere es que cuando yo estoy allá dice, oiga, usted es hijo del doctor Castañeda, yo a su papá lo recuerdo con cariño. Y eso en muchos hogares y en muchas fincas se han acordado de nuestra familia que de una u otra forma les hemos ayudado a Arauca algo, a que tengamos berraquer identidad. Nosotros no nacimos acá, pero llevamos 62 años y muchas veces tenemos más sentido de pertenencia que algunos araucanos. Cuando a usted le duele algo es porque le debe y nosotros le debemos mucho a Arauca. Solo le complemento lo de las vías porque tengo que ser preciso. Esa por ese lado. Esa vía, usted sabe que a dónde nos saca? A todos los santos. Y esa vía hay que arreglarla y repararla. Ahorita nosotros vimos una inversión cuando estuvimos pasando por allá que ya se está deteriorando la protección que dieron al DIC. El famoso Arenca. El famoso Arenca. Pero lo más triste es que un candidato a la alcaldía va y hace un video que eso se está dañando y fue uno de los promotores de esa contratación y fue uno de los que se benefició. Bueno, le digo que menos populismo y más realidad. Hablemosle con la verdad a la gente. Son las 7 de la mañana, 49 minutos. Por último, doctor Castañeda, ustedes se reunieron seis candidatos. Dicen ustedes que no hay garantía para el proceso electoral este 29. No hay ni han habido porque eso es muy difícil lo del paso de la gente venezolana. Esperemos a ver qué sucede. Sin embargo, nos reunimos seis personas, seis candidatos independientes y maquinaria para mostrarle un discurso a los araucanos. Nos reunimos no para repartir secretarías ni contratos ni trabajo, sino para decirle a todos ustedes que hay gente decente en Arauca que se están haciendo las campañas con el corazón, que no se están invirtiendo recursos y que cada uno de ellos va hasta el final. Por eso yo los invito que si no les gusta mi propuesta es por Arauca, votenle a cualquiera de esos cinco, que son gente buena y que están trabajando independientemente. Yo sí les voy a decir por quién si no deben votar, si usted me permite el espacio y los argumentos. Esos son sus argumentos. Y los haría yo comenzando por las damas, primero las damas. Y me quiero referir a la señora del Moño, a doña Eliana. ¿Por qué no votaría por ella? Me di en la tarea de investigar un proceso de la Contraloría donde se encuentran hallazgos fiscales, ya son hallazgos que tienen connotación penal y disciplinaria. Y uno de ellos es donde los muertos cobran un subsidio y otro hallazgo es donde un desempleado cobra un subsidio estando trabajando. Y otro evento que eso es el de los araguatos, donde para legalizar una tierra la sacan del mismo sitio y la utilizan en el contrato. Entonces a mí como araucano me deja mucho que decir, me da mucha incertidumbre hacia futuro si llega a ser alcaldesa porque ahí están los procesos. Que los archiven o no es algo incierto porque tampoco soy juez ni fiscal ni funcionario de la Procuraduría para decir que es culpable porque sería irresponsable de mi parte. Dos, las alianzas políticas. Como usted ya mencionaba el tema de las casitas, ahí viene quién es el jefe de debate Eliana. Pues Pirich, con quien competí hace ocho años. Entonces si quieren más casitas y ahorita de pronto van a hacer otra y la derrumban como hace ocho años, pues ahí está el apoyo. Ronald también que lloraba mucho cuando le fueron los venezolanos. Yo lo vi en un video llorando y gritando los venezolanos y mire dónde está trabajando en las campañas que traen venezolanos. En segundo orden de ideas seguimos con uno que lo llaman como un ave, Juan Cuenza. Bueno, ¿qué se dice de Juan Cuenza? Yo creo que todos es la mayor irresponsabilidad para elegir los araucanos. ¿Y por qué lo digo? Él en estos días tiene el fallo del CNC, del Consejo Nacional Electoral. Muy seguramente le va a salir a favor. Resulta que si él llega a ser alcalde en menos de dos meses va a tener una sanción del Consejo de Estado. Me di en la tarea como abogado, como abogado especializado de leer las causas por las cuales se contempla en el artículo 107 de la Constitución. La sección quinta del Consejo de Estado hace un mes, a través de una magistrada, se pronunció. Ya no hay excepciones y es lo lógico. Nosotros los abogados manejamos una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen. Constitución, leyes, acuerdos, ordenanzas. Esto es una resolución y está en el último lugar. Tercero de Juan Cuenza. No puede engañar a la gente que soy del pueblo y voy para el pueblo. Y sáqueme una cuentica así muy fácil. Ya se han repartido 20 mil gorras. Usted mira hasta hermanos venezolanos con gorras del Gabán. Ponga las baratas a 15 mil pesos. ¿Cuánto es? Son 250 millones de pesos. Solo en gorras. Súmele los carros que llevan la publicidad. Y no es una hora. ¿Cuánto vale eso? Súmele que ya hasta la gente lo dijo con nombres propios. Hasta el mismo muchacho ese día lo vi, no tan muchacho sino lo vi berraco. Le digo que lo estaban apoyando cuatro contratistas. Finalizando la charla, Juan Cuenza, otro que se queja por los venezolanos. Ya hizo un video en el amparo invitando que los comerciantes venezolanos lo van a apoyar. Cuenza, sea congruente. Hay que pensar mejor lo que se dice. No hable y después piense porque mire sus errores. Y para finalizar, creo que usted está tratando de llegar a un partido al Centro Democrático que hasta pidió el aval. Pero mucha gente sabe quién es Castañeda. Yo fui fundador del partido. Yo no hablo que voy a coger a plomo a los drogadictos ni a todo el mundo, pero sí hablo de institucionalidad. Recuerde que el que habla menos hace más. Seguimos en ese orden de ideas. El muchacho que lo llaman. Paillita. El muchacho hasta me parece buen muchacho. ¿Para qué le voy a decir la mentira? De buena familia, un buen ser humano. Pero ¿qué sucede? Está muy biche. Ya mismo denaro lo mónaco que una vez tuvimos un rifirrafe porque para nadie es un secreto. Y muchos ganaderos me manifestaron su apoyo porque dijo, por fin alguien le dijo las cosas a lo mónaco, y decentemente porque no soy hombre grosero, le decía que él acabó un acopio lechero hace muchos años, don lo mónaco. Le decía que cuando hubo el tema de la pandemia solamente echaron gasolina a sus amigos de plata, de resto el que necesitaba para la guadaña, para la motosierra no le echaban. Le digo porque yo hacía cola ahí. Entonces sale en una emisora diciendo que lo está volando y que va a ser su candidato. El muchacho es candidato de la esposa del doctor Facundo. Es candidato de quien más se le unió hasta Merardo Tobar. Todas las estructuras políticas van con el muchacho. Si a ustedes les parecen los araucanos que esa clase política nos tiene a todos los araucanos con un buen hospital, con unas buenas fuentes de empleo, pues hay una oportunidad de verla en él. Que si usted ve que el inagarrido, la representante que le ha aprobado todo a Petro, está encabezando al muchacho, pues muy seguramente el muchacho va a ser un enchufado, porque ese no es petrista derecho, sino petrista oculto. Y si a ustedes les parece bien lo que ha hecho el gobierno de Petro, pues ahí está la solución. Y finalmente, para no extenderme más, al muchacho le falta más conocimiento. Él hace una locución en una entrevista que le hizo Garrid Muñoz, que dijo que era un cara a cara con Eliana, que era un debate. Eliana no fue, fue un monólogo de él. Y a propósito le dije que me invitaran y si usted puede invitar a Padilla y a Cuenza, me gustaría tener un debate con los dos y hasta con doña Eliana. Y qué resulta y sucede. Él dice que es que le duele mucho la situación de playitas, porque en el piso sexto no llega agua. Playitas, las torres no tienen seis pisos, señor Padilla, joven Padilla. Tiene cinco. Hay que ser coherentes y pensantes con lo que decimos. Finalmente, una mini maquinaria que se llama William Paul, que él ahorita, eso sí, tiene unas propagandas, unos videos muy bonitos, le cuento y que convence. Yo veo a ese hombre con una tranquilidad, con una vena, con un sueño día a día proyectando sus cosas. Y dice que a la hora de esta sí se le ocurrió salirse de las maquinarias, que él ahora sí va a ser independiente. Qué bueno hubiera sido que lo hubiera hecho tiempo atrás. No obstante, lo anterior, él es presidente del Consejo y en otro momento le muestro dos conceptos de unos abogados del Consejo de Estado que trabajan allá, donde usted es el ordenador del gasto, está inhabilitado para ser candidato a la alcaldía. Y por eso él lo sabe. Y él no va a dañar su futuro político, al igual que Juan Cuenza. Las sanciones que le vienen para ellos dos no es una falta leve ni grave, es una gravísima. Y si ustedes piensan a futuro seguir en política, van a tener que estar veinte años por fuera y se los garantizo. Juan Carlos Castañeda, candidato a la alcaldía de Arauca. Para finalizar, usted no tiene candidato a la gobernación. ¿Han decidido o han dejado en libre...? Yo ya tengo. Ya sé por quién votar a la gobernación. Ahí vine por quién voy a votar. Pues por nadie, hermano. Yo cómo voy a ser irresponsable a esos seis mil votos de araucanos que me acompañaron y si le digo, este es bueno y si hace las cosas mal, ¿quién queda mal? Castañeda. Por eso es un tema de seriedad. Y muy fácil que un candidato con seis mil votos, las maquinarias le dicen, ¿qué necesita? Y yo sabe qué necesito, que Arauca lija bien. No voten por candidatos que hagan pactos con grupos ilegales. No me parece. Sé una persona demócrata, institucional. Miren eso, miren la hoja de vida, miren la inversión de los recursos y miren sobre todo con quien se acompaña. Había un viejo dicho que decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Juan Carlos Castañeda, candidato a la alcaldía de Arauca. Hemos llegado al final de esta sesión La Clave Política, 7 y 57 minutos de la mañana. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Castañeda. Muchas gracias a usted y recuerden que en el último del tarjetón, al lado del voto en blanco, la gente me dice, Castañeda, yo iba a votar en blanco, pero usted nuevamente salió. Pero recuerden que los últimos siempre serán los primeros. Ni guerrillero, ni paraco, pero sí berraco. Y si usted le apunta a una persona seria, en Castañeda la tendrá. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Hemos llegado al final de la agenda informativa, también de nuestra sesión La Clave Política, en el día de hoy. Mañana estaremos, Dios mediante, 6 de la mañana nuevamente, aquí para llevarle otra edición más de la agenda informativa. Y a las 7 de la mañana estaremos hablando de política. Ya finalizando, recta final de las campañas políticas en todas las regiones de todo el territorio colombiano. Feliz día para todos ustedes.